¡Hey! ¿Qué más parceros y mis féminas? El día de hoy les traigo un espectacular video en el cual les vengo a mostrar casi todos los accesorios que se desbloquean en el personaje femenino. Guantes, gafas, pulseras, etc. ¿Correcto? Casi todos, no estoy diciendo todos, estoy diciendo casi todos los accesorios, perdón por ese ruido, que se desbloquean en el personaje femenino. ¿Correcto? Pero antes, no se les olvide que tengo servicios de máscaras Krampus, camisetas base 5 y un montón de accesorios super exclusivos que no muy fácilmente se consiguen. Adicional a eso, tengo servicio de cheteo de cuentas, frozen money, servicio de dinero, tengo cuentas en ventas para Play 4 transferibles a Play 5 y un montón de cosas super chulas que no están a la vuelta de la esquina. Este video le mando un saludo o un fraternal saludo al ladrón José Chavarría Iriarte allá en el país de Guatemala, que por cierto tengo toda la información de la basura esta. Esta porquería fue la que previamente mencioné en el video, valga la redundancia anterior a este. Esta porquería intentó estafarme, intentó robarme, el pez muere por su boca, ya se van a dar cuenta. Ahí tengo la conversación de Instagram, tengo más pruebas, tengo pruebas donde pues me tocó hablar con Sony para recuperar la cuenta, tengo lo de Paypal, tengo las fotos del dinero retenido del Paypal, sino que no quise extender mucho ni darle mucha publicidad a esta rata asquerosa. Lo hago con el fin de dos cosas muchachos, de que ustedes sepan cuál es la metodología de robo de estas porquerías y para que lo conozcan a la chandosa esta asquerosa. Perdonen la expresión que estoy utilizando muchachos, pero me da rabia hombre de que no solo yo, muchos colegas intenten ganarse la papita hombre decentemente sin hacerle daño a nadie y estas porquerías chandosas de mierda lo estén robando a uno, lo quieran estafar a uno. Eso es lo que realmente me molesta. Entonces les vengo a enseñar dos cosas. La primera, a que muchachos, cuando ustedes les transfieran dinero por Paypal, traten de retirar ese dinero lo más pronto posible o traten de transferir ese dinero lo más pronto posible a su cuenta bancaria. Primero. Segundo. Muchachos, tengan todos los datos de las cuentas que ustedes venden. Tengan el serial listo del Play donde lo crearon, tengan la fecha de nacimiento que le pusieron, tengan absolutamente todo anotado. Porque si yo no hubiese tenido esas cosas anotadas, cosas que aprendí después de recuperar la cuenta porque me pidieron el serial de la consola donde se creó la cuenta. Entonces claro, ya aprendí que todo sí que tenerlo apuntado. Donde yo no hubiese tenido esa información o donde yo no hubiese creado esa cuenta, esta porquería me lo hubiese podido robar. Sin hago entender. La porquería me hizo el depósito por Paypal. Le pasé la información. La rata asquerosa esta cambió la información y después mandó un video. Y armó tremendo show a Paypal. Que ya Paypal me notificó de eso y también le voy a responder a Paypal. Hizo tremendo show a Paypal. Claro. Entonces Paypal me retuvo el dinero. Me retuvo no. Realmente Paypal me quitó el dinero. Entonces la porquería esta se iba a quedar con la cuenta y con el dinero. Gracias a Dios pude recuperar la cuenta. Y ya les muestro que el pez muere por su propia boca. Donde al final de la conversación la porquería esta se entrega solita. La rata inmunda esta no quería hacer caso. Donde yo le estaba explicando para los que saben de esto. Que lo primero que uno tiene que hacer para cambiar la información a cuentas que le venden con correos originales y todo. Lo primero muchachos es en el play cambiar la contraseña, agregar el número de teléfono y activar la verificación en dos pasos. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces yo le estaba explicando a este pedazo de caca de que hiciera eso. De que se metiera a la cuenta para que le cambiara para que agregara su número de teléfono para que los códigos le llegaran directamente a él y el de ahí para allá pudiera hacer los procesos que tenía que hacer. Si me hago entender. Entonces yo insistentemente bro metete a la cuenta porque pues ya me voy a dormir. Eran como las 10 y 50 de la noche. Estaba súper cansado. Entonces era lo que le estaba diciendo a la al pedazo de caca. Este listo muchachos. Ya saben. Esta porquería se llama José Chavarría Iriarte y vive en Guatemala. Yo ahí tengo toda la información porque Paypal genera toda la información de estas ratas. Tengo todas las fotos de Facebook. Pero bueno. Eso no lo voy a mostrar aquí porque no soy de esa clase de personas. Pero sí es bueno de que si esta porquería los contacta ya sepan que es un delincuente a todo carrera. Y vuelvo y te repito. Porquería. Yo creo que tus papás no te enseñaron a andar de ladrón. Querías fama. Ya tenés fama asqueroso. Yo le dije a la porquería esta de que pues se metiera a la cuenta. Información. Lo de que agregara el teléfono. Él me dice oh sí bro. Yo me refería a él al cambiar el correo de la contraseña. Entonces yo le expliqué que no me estaban llegando códigos porque Hotmail no pide número de teléfono ni nada. Sino que los códigos llegan directamente al correo. Entonces yo lo que le estaba diciendo era que agregara el número de teléfono de él a la cuenta. Para que cuando empezara a cambiar toda la información. Como yo ya me iba a dormir. Que los códigos le llegaran directamente al teléfono a él. Correcto. Hasta ahí estamos claros. Si o no muchachos. Bueno. La porquería esta me dice. Si mi número ya está en el Play ingresado. Bla bla bla. Yo llego y le digo. Porque ya me iba a dormir. Ojo bloquea la cuenta por estar haciendo pendejadas. Porque hay clientes que se desesperan. Empiezan a hacer estupideces. Y las cuentas se bloquean. Entonces yo le dije. Pues como ya me iba a dormir. Que ojo bloqueaba la cuenta. Eso fue. Ya les voy a mostrar la hora. Yo les dije eso como a la 11 y pico. Como a la 11 y 40. Esta porquería me dice que supuestamente le cambiaron la contraseña al Play. A la cuenta perdón. Y no podía ingresar. Ya les voy a mostrar la hora. Ya les voy a mostrar la hora. La rata esta tuvo 30 y pico de minutos. Después de que yo le dije. Ojo bloquea la cuenta. La rata esta tuvo 30 y pico de minutos. Tuvo 35 minutos para decirme que alguien cambió la contraseña de la cuenta. Y que no podía ingresar. Esta porquería. Que habrá hecho en esos 35 minutos. Me pregunto yo en mi inocencia y en mi ignorancia. Que habrá hecho en esos 35 minutos. Le cambió toda la información. Le cambió correo. Le cambió. Eso le cambió absolutamente todo. Listos. Al día siguiente me levanto. Leo lo de la chanda esta. Lo de la chandosa esta. Le pregunto. Ya pudo entrar o no. En vista de que pasó como media hora. No me respondía. Le puse. Oye. Habla pues. Porque me di cuenta de que cuando aparece usuario de Instagram. Así uno puede ver la foto de la persona. Es que la persona lo tiene bloqueado a uno. La rata esta me había bloqueado. Cuando ya corroboré. Le pregunté a un amigo. Le dije. Ve papi. Me pasó esto. 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 Lo otro. Y me dijo. Te bloqueó. Entonces yo llegué. Le puse al pelado. Oye. Cambiaste los datos. Y retuviste la cuenta de PayPal. Porque intenté ingresar a la cuenta. No pude. Y me metí a PayPal. Y el pago estaba retenido. Entonces le puse. Me querés robar. La porquería esta. Como me tenía bloqueado. No me respondió. A las dos horas más o menos que ya hablé con Sony. Gracias a que tenía el serial de la cuenta donde. Del play donde creé la cuenta. Recupere la cuenta. Y no pude recuperarla. Ni siquiera con el hotmail que le había dado a esta rata. Sino que me tocó crear un hotmail nuevo. La pude recuperar. Después de que la recupere. Me escribe. Me desbloquea. Y me escribe la porquería esta. Que si quiero entrar a la cuenta. Que él me va a mandar un código. Que para recuperarla. Y que yo me quede con 20 dólares. Que no sé qué muchachos. Y por redes sociales. Les voy a mostrar que literalmente me retuvo. Porque él me hizo dos pagos. Entonces les voy a mostrar que los dos pagos me los retuvo. Y que yo no me quedé ni siquiera con esos 20 dólares del que él habla. Y listo. Y para finalizar. Le estoy diciendo que se la devuelvo sin ningún problema. E incluso se va a quedar con 20 dólares. Y yo no se preocupe. Ladrón que le voy a dar fama. Entonces me dice que sí. Que él va a estar esperando. Que cuando yo quiera tranquilizarme. Voy a tener la cuenta de vuelta. Pero igual yo ya aquí la había recuperado. Muchachos. Como la basura esta ya se sintió descubierto y vio que recupere mi cuenta. Claro. Ya le se alarmó. Porque él sabía lo que se le venía encima. Que era fama por ladrón. Pedazo de mierda. Maldita porquería. Aprendí a respetar a las personas que nos ganamos el trabajo honradamente. Yo sé que tus papás no te enseñaron esos valores de ser un hijo de puta delincuente. Querías fama. Ahí tienes fama. Vuelvo y repito. Este video es especialmente para ti. José Chavarría Iriarte en el país de Guatemala. En mis dos grupos de WhatsApp y en mis redes sociales voy a dejar los demás pantallazos. Es lo más probable que deje los demás pantallazos para que vean de que los pagos de Paypal están retenidos. Bueno. Voy a dar otro poquito más de información. Aunque esta basura no merece esto. La verdad. Solamente quería era que ustedes conocieran a esa porquería. ¿Cómo se llama? Para que vean que Rulita no les miente. Rulita ya lleva muchísimo tiempo en este proceso. Es la primera vez que me pasa esto. Y es la primera vez que una persona arma un show diciendo que yo lo quiero estafar. Por Dios. Como yo le decía. Yo pegarme de cagado. 20 dólares. Los que viven en Colombia saben que 20 dólares son 80 mil pesos. 100 lucas. Con 100 lucas le echo gasolina al carro. Y yo que mi trabajo en la vida real es bastante dispendioso. En estos momentos la gasolina está tan cara. Muchachos que con 80 mil pesos. 100 mil pesos de gasolina o combustible. Como lo llamen en otros países. Parceritos. Con eso no andará tres días. Los que volteamos bastante. Entonces. Esta rata diciéndome que me quede con 20 dólares. Por Dios. Entonces muchachos. Quería era básicamente informarlos de eso. De que cuando ustedes les hagan trámites por Paypal tengan la precaución muchachos de que no los vayan a estafar. Traten de retirar el dinero de Paypal rápido. No esperen muchachos a que lo roben para ahí. Si después tomar cartas en el azul. En el asunto. A mí me pasó por confiado. Realmente. Ya inclusive. Después de los trabajos que he tenido estos días. Dinero que me ponen por Paypal. Dinero que de una vez transfiero a mi cuenta. Claro está que eso a veces se demora uno o dos días. Pero ustedes pueden hablar con los clientes y explicarles eso. O muéstrenle a los clientes este video. Para que los clientes sepan lo que me pasó a mí. Entonces para que los clientes les den dos días después de hacer el depósito. Para que ustedes le entreguen la información de la cuenta. Con esos dos días. Ustedes tienen gabela muchachos. De lo que les transfirieron a Paypal. Transferirlo a su cuenta bancaria. Para que no les suceda lo que me sucedió a mí. Que afortunadamente muchachos. Pude recuperar la cuenta. Perdí la plata. Pero recuperé la cuenta. En conclusión no perdí nada. Gané fue experiencia. Y ya por lo menos una segunda vez. Difícilmente vuelvo a caer en garras. Digo difícilmente. Porque uno pueda que vuelva y caiga. Pero difícilmente caigo en manos de otra porquería como esta. Listo. Muchachos. Mientras hablaba chachara. Les estaba mostrando los lentes que le desbloquea a este personaje. Me faltaron los lentes de estos de Neom. Pero ahí se desbloquearon siempre bastante lentecitos. Correcto. Por eso yo les decía al principio del video. Que les voy a demostrar casi todo lo que se le desbloquea en accesorios al personaje femenino. Ya saben muchachos. Este video es un video informativo. De lo que se le puede desbloquear a la fémina. Y es un video informativo. Pues para que no les suceda lo que casi me sucede a mí. Que casi pierde una cuenta. Porque me iba a robar esta porquería de José Chavarría Iriarte. Guatemala. Ya saben. Por mis redes sociales voy a mandar estos pantallazos. Voy a mandarlo del dinero retenido que me hizo esta porquería. Una información más detalladita. Que no la hago aquí. Porque a pesar de que esta porquería literalmente merece que la pise como una cucaracha. Me da hasta huevonada hombre. Por el canal. Obviamente por respeto al canal. Por respeto a las personas que me siguen. Ustedes saben que no están hablando con un culi cagado de 20 años. Ustedes están hablando ya con una persona bastante adulta. Que está haciendo esto. Más que por hablar basura. Más que por echar carreta. Es para que ustedes tengan la precaución de lo que les digo de Paypal. Más que todo es por eso. Porque uno a veces por confiado. Así uno tenga experiencia en ciertas cosas. Uno a veces se confía. Baja la guardia. Y se la mandan toda a guardar a uno. Entonces más que todo. Lo hago es por esto. Como para prevenirlos a ustedes. Y de paso darle publicidad a esta rata. Pero la gran mayoría de personas que me distinguen. Saben que yo soy un man muy serio. Muy claro. Muy correcto. No me meto con nadie. Para que no se metan conmigo. Y no me gusta que me hagan perder tiempo. Ni estar haciendo perder tiempo a nadie. Uno tiene que respetar a las personas. Los trabajos. Por eso les digo. Usted colega que se la pasa viendo mis videos también. Para que no le vaya a suceder esto. Usted amiguito que no sube videos a YouTube. Pero trabaja con cuentas. Ya sabe. Una experiencia más. Entonces. De eso se trata parceritos. De que seamos una comunidad. En donde nos apoyemos. De hecho les agradecería mucho a los parceros suscriptores. Colegas que están metidos o administran grupos de WhatsApp. Facebook. Etcétera. Otras redes sociales. De que me ayuden a a difundir a esta rata. Para que no siga delinquiendo. Ni siga estafando a otras personas. Afortunadamente yo tengo una poquita digámoslo así. Un poquito de voz y voto en la comunidad. Donde un poquito me escuchan. Entonces esto sirve un poquito para que este tipo de delincuentes no sigan estafando a las demás personas muchachos. Y ya saben. Si necesitan algo. Se pueden meter a mis grupos de WhatsApp. Y ahí la idea es colaborarnos entre todos. Uf. Fue puchica muchachos. Ya llevo bastante rato hablando carreta. Y pillen ese poco de máscaras que se desbloquean parceros. Es que eso se desbloquea esta vida y la otra. Llevo ya un rato echando carreta. Y miren que no he podido pasar de las máscaras todavía. Llevo bastante rato echando carreta. De hecho ya hasta tengo sed muchachos de tantas miércoles que estuve hablando. Pero bueno parceritos. Mientras tanto. Miren esta. Me gusta esa máscara de pescados. Que esas son exclusivas. Muchachos ya saben. Ya casi estamos en los 10.000 suscriptores. A los 10.000 suscriptores voy a sortearles una cuentica super chetada. Yo creo muchachos que para que el sorteo sea legítimo. Voy a escoger una lotería de un país muy reconocido. Un ejemplo. Podemos escoger la lotería de alguna ciudad de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que todo el mundo distingue. Es un país macro. capital mundial. Por así decirlo. Entonces un ejemplo. Estoy expensando. No. Un ejemplo. Ah que vamos a escoger el número de las dos últimas cifras de la lotería de los ángeles. Entonces. De tal fecha. Cuando estemos en los 10.000 suscriptores. Entonces ese día verificamos. Vamos a Google. Lotería de los ángeles California. Que número cayó. Ah que tal número. Por qué lo pienso hacer así. Como para que no. Sea algo legítimo. Literalmente sea algo de suerte. Que el que le cayó el número que escogió se la gane. Y si de pronto muchachos. Ese número que cayó. No lo escogió alguien. Ahí buscamos otra manera. Entonces de hacer algún sorteito. Parceritos féminas. También estoy pensando como en traerles. A regalar Bogdan. Para los que estén iniciando. Pero no se les olvide. Compartir el video. Apoyar al canal. Compartirlo con sus parceros. Ya saben. Ustedes vuelvo y repito. Colegas. Si a ustedes les ha pasado algo de esta índole. En donde los quieran estafar. No duden muchachos. En darles publicidad a estas ratas. Porque es que muchachos. La papita está muy dura. Ganársela hombre. Para que uno se esté dejando robar de estos delincuentes. Entonces no les de miedo. Denuncien parceritos. GTA es una comunidad grande. GTA es una comunidad bastante vista. Entonces los que estamos en la comunidad tenemos voz y voto. Para hacernos escuchar. Y para darnos a conocer. Y para quemar hasta tipo de porquería. Listo muchachos. Ya saben. A los 10.000 suscriptores. Cuentica super chetada. Vuelvo y repito lo que siempre digo al principio de los videos. Tengo servicios de conjuntos. Máscaras Krampus. Camisetas base 5. Cheteo de cuentas. Frozen money. Dinero y un montón de cosas que no muy fácilmente se consiguen. Tengo cuenticas en estos momentos transferibles a Play 5. Tengo las famosas cuentas clonadas con billones. Con niveles altos. Con conjuntos en Wizard. Con Fastroom. Para las plataformas de Xbox Series. y Play 5. En la descripción de este y de todos mis videos están mis redes sociales. Para que me tiren privado. Si se van a meter a mis dos grupos de WhatsApp. Leen las reglas. Buscan mi número. Y me tiran privado. Lo que siempre digo. Respondo más fácilmente y más rápidamente por Instagram. Ya que a veces el WhatsApp me lo saturan mucho muchachos. Y las conversaciones van quedando muy abajo. Y a veces se me olvida responder. O vuelvo y les repito. Me saturan mucho WhatsApp. Entonces. Mantengo más en Instagram. mirando y subiendo fotos. Molestando. Pendejeando. Entonces. Por eso les digo de que más fácilmente me pueden contactar por Instagram. Listo. Parceritos. E inclusive a este video le tiré un poquito de cámara rápida. Y miren que llevo un rato hablando carreta aquí. Y no he terminado de mostrar todos los accesorios que le desbloquea la fémina. Esto es muchachos. Pues casi todo lo que se le puede desbloquear. Porque literalmente no está todo. Pero bueno. Parceritos féminas. Muchísimas gracias por el apoyo. No se les olvide compartir el video. Seguir apoyando a este servidor. Ofrezco excusas por las palabras oeses que utilicé. Pero esta porquería no es menos de lo que se merece. Así que. Nos vemos en el siguiente video. En la buena. Bendiciones para todo el mundo. Adiós pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!